¿Quién eres tú que defiendes sin causa? Alguien que cree en la libertad. Ezio Auditore, de Florencia. Ezio. Me llaman Nicolás Copérnico. He oído tu nombre en la corte de los Borgia. Pero ahora veo que en verdad existes. ¿Eres huésped del Vaticano y aún así te atacan sus guardias? ¿Me crees uno de ellos? La verdad, razón, no te falta. Ayer yo era un templario. ¿Y hoy? Los templarios querían que ocultara los hallazgos de mis investigaciones. Y es algo que no puedo hacer. Los Borgia te perseguirán, ¿y a tus amigos? ¿Mis colegas eruditos? No entiendo la lógica de tal persecución. ¡Buscada a Copérnico! Discutiremos el razonamiento luego. Sígueme. Andeamos. ¡Cerca de mí! ¡Vamos! ¡Cerca de mí! ¡Cerca de mí! ¡No hay que sube! ¡Por la boca de mí! ¡No hay que sube! ¡Está afuera! ¡No hay que sube! ¡No! ¡Esta vez te escaparás! ¡Aguén! ¡Lo veo! ¡Deprisa! ¡No vente! ¡No vente! ¡No he hecho nada! ¡Corre! ¡Conmigo! ¡Mire, solo corre! ¡Ya! ¡Vente! ¡Que se parte de esto! ¡Gente honrada! ¡De ahora en adelante, por la noche, tendrán lugar inspecciones de vivienda! ¡Tiendas y comercios! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Y asegurar la seguridad de todos! ¡Más cero! ¡Aquí estarás a salvo! ¿Y los otros eruditos? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sabes que sabes algo? Perseguir el conocimiento es una empresa peligrosa. Es mejor estar quieto y aprender nada que arriesgarse a saber la verdad. Está bien. ¡Ilumíname! Lleva estas cartas a los eruditos. ¡Que conozcan la amenaza que se cierne sobre ellos! ¡Que conozucía! ¡Que conozcan la amenaza que se cierne sobre ellos! ¡Algo! ¡Así! «Que conozcan la amenaza que se pierda la pandillación!» Gracias por ver el video.